En la Ciclo 5.7, bueno el día de hoy, le repetimos nuevamente que íbamos a tener artistas de primera y ya por acá nos llegó el primer artista, hablamos de Michelle Sierra, que más alantito vamos a tener esta entrevista que hicimos, casi no entrevistamos artistas, solamente artistas de calidad y este es un cubano que está radicado acá de Ecuador y que está haciendo una gira espectacular solamente vamos a dar la patadita de la bienvenida, ¿cómo estás Michelle? Buenos días Buenos días, estoy muy contento de estar acá en Calhueva, en la mitad y gracias por recibirme con los brazos abiertos, estoy muy contento de estar acá ¿Te parece súper bien estar acá o más? Esto que es lo máximo, todos los paisajes, toda la cultura, las mujeres muy lindas, las personas chéverees, todo está lindo ¿Súper bien? Sí, súper chévere ¿Listo para la entrevista? Listo Listo, listo, vamos a volver más alantito con Michelle Sierra, mientras tanto no se olviden que si usted quiere un carro nuevo de paquete, los carros nuevos en el Chevrolet, ya sabe en las mejores concesionarias del país Los Chevrolet 2013 están contigo Vaya a compre, sí señor, Fernando, ustedes que están, la plata gana del señor director Vaya a compren sus Chevrolet porque están en las mejores concesionarias del país Volvemos ya con Michelle Sierra Muy bien señoras y señores, lo prometido, lo prometido, lo prometido desde Cuba Ahora sí con nosotros Michelle Sierra, calidad de músico Oiga, he estado viendo su trayectoria, realmente espectacular en este Tour a la Vista 2013 Ahora sí Michelle Sierra, bienvenido a la nueva capital, bienvenido a Manaví, a esta tierra bella Manta Ecuador, es con nosotros, bienvenido a mi amigo Michelle, me pones nervioso Muchas gracias, muchas gracias por este recibimiento, gracias de verdad Dios te bendiga a ti, a tu programa y a todo lo que están escuchando Bueno, ¿cómo sigue Ecuador visitando Manaví? ¿Cómo sigue promocionar estos temas buenos? Bueno, estoy acá ahora de gira, vengo de Quito Y quiero hacer mi gira por todo Manaví Y aquí voy a saltar para Guayaquil Después que termine la gira en Guayaquil Quiero ir para hacer la gira en Colombia, en Panamá, en Venezuela Y tengo planes futuros para los Estados Unidos Con una gran cantante que se llama Lizbeth Vázquez Ah, muy bueno Para fin de año o principio de año tengo un proyecto de trabajo con ella Saludos para ella, para Eliana Y que me perdone porque quería hacerle una llamada sorpresa Pero no pude hacérsela Oiga, yo siempre veo en la noticia que en Cuba solamente hay medicina, medicina y medicina Pero nunca hablan de artistas, ¿no? Y realmente en Cuba hay bastantes artistas muy buenos, pianistas, solistas, de todo Y realmente demostrar que Cuba también tiene talento, Michelle, ¿no? Sí, Cuba tiene mucho talento musical Hay mucha cultura musical allá Y esa música cubana es escuchada en todas y gusta en todo el mundo Bueno, ¿qué está promocionando, Michelle, en este momento, acá en Ecuador? Estoy promocionando ahora tres temas Uno del compositor cubano Ramón Noriega, saludos para él Qué gran mentira, una salsa Estoy promocionando un reggaetón mío, se llama No Dejes Para Mañana Eso es lo que estamos escuchando, Fernando, ¿no? Lo que estamos escuchando ahora son los besos no se tiran Porque los besos no se pueden tirar porque el aire se los lleva Claro, los besos se dañan en vivo, Michelle, ¿no? Claro que sí A ver, Fernando, dale un beso a Michelle ahí en vivo A ver, Fernando, pero que ahí a través de la computadora no fija Bueno, Michelle, cuéntame, ¿hasta qué tiempo vas a estar en Ecuador? La primera radio que visitas o ya has visitado otras colegas también Sí, ya he visitado algunas radios ya Pero estoy muy contento de esta radio de aquí que me han recibido Esta radio nadie la escucha, la cuenta Aquí nos escuchan dos, tres personas, no nos escuchan más Solamente nos escucha mi mamá, la mujer de Fernando Y el dueño de la radio no escucha a nadie más Bueno, un saludo para tu mamá y para el dueño de la radio Bueno, vamos a poner un poquito más de Michelle Sierra Y volvemos porque está increíble eso Volvemos con El Cubano en vivo en la nueva capital Talento cubano en Ecuador Yo soy de la calle, pero no soy adivino Tú sabes, mami, yo soy de la calle Michelle Mises Record, otra fórmula Vida, los besos no se tiran No se tiran, bebé Pues Carlos, si te das la atrevida ¿Dónde estás mirando? Yo te estoy matando Recuerda los novios de tu amiga Este no es tu mente que hay buen rival Tú me estás mirando Yo te estoy matando Yo respeto los novios de tu amiga Este no es tu mente que hay buen rival No lo tires, no Ven y dámelo No lo tires, no Ven y dámelo Si lo tiras Creas un disgusto Ven y dalo Que en ti no vive el susto No lo tires, no Ven y dámelo Ven y dámelo No lo tires, no Ven y dámelo Ven y dámelo Una, dos besos no se tiran No se tiran Puesta, no, si tú eres la de vida Son ganas que siento en ganas Sin necesidad de hablar Mi mujer no sabe nada Que la mujer quiera tu y yo ya va Me echan mi sin record Otra fórmula Directamente de Gembert Ya no sé Son ganas que siento en ganas